Creo que estas peleas personales, estos agravios personales, no le hacen bien ni siquiera personalmente a nadie ni a ninguna institución. Por eso nosotros de este, ya hace días que lo escuchamos hablar en la televisión, lo escuchamos hablar en los medios radiales, lo escuchamos en todos lados, y obviamente nosotros no hemos contestado en esto porque queríamos estar bien asesorados. Hemos trabajado con el ARCEP también para que nos dé alguna garantía de lo que nosotros estamos diciendo y por eso también el ente regulador va a tomar participación en esto para nosotros salirlos de este tipo de problemas, para no evitar todo tipo de confusión ante la opinión pública, evitar todo tipo de inconvenientes y evitar peleas absurdas y que no nos llevan a nada. ¿Por qué cree que se ha llegado a esta distancia donde no hay posibilidad de comunicación? No, primero que cuando estamos reunidos los dos, uno puede salir a decir una cosa y el otro lo que le parezca conveniente. Para evitar ese tipo de inconvenientes, personalmente me he querido reunir con todo el Consejo de Administración, me quiero reunir con todos los síndicos, incluso el Presidente también, para poder definir y solucionar este problema. Ellos dicen que no, que no tenemos nada que hacer en esas reuniones, pero obviamente si ellos están pidiendo un permiso, una reserva de traza, obviamente que queremos dialogar con ellos, queremos ver cómo es para interiorizarnos nosotros también. Todo lo que pase en la vía pública es pura y exclusivamente autorizaciones desde nuestro municipio, por lo menos desde la gestión en que estamos desarrollando. Anteriormente también se hacían, cada cual tiene su autorización, hasta inclusive para poder hacer algún árbol, para poder hacer algún pozo en la vía pública, para todo este tipo de actividades la cooperativa nos tiene que avisar. Obviamente que nosotros nunca hemos puesto y nunca le hemos dicho que no, para nada. Dicen una nota de que hay algunos proyectos para Santa Rosa del Río. Todos los pedidos de autorización los tenemos firmados, autorizados para todos los proyectos que haya para Santa Rosa del Río. Es un barrio relegado, sí, está relegado de iluminación, está relegado de potenciación, de un montón de cuestiones que la cooperativa le va a tener que dar servicio, pero nosotros en ningún caso, en ningún caso hemos puesto, hemos dicho que no. Al contrario, le hemos puesto toda la buena voluntad, hemos mandado personal nuestro para hacer trabajo que nos han pedido ellos e inclusive tenemos los recibidos de ellos, de los trabajos que ha hecho la municipalidad para la cooperativa. También ha habido problemas con el tema de las podas, en cuanto a críticas que dice el Presidente, han realizado ustedes por el tema de la poda que realiza la cooperativa para el mantenimiento del servicio. No, no, lo que ha habido es que se ha podado árboles un día viernes, han quedado todas las ramas un fin de semana, se han golpeado dos o tres chicos con esas ramas y evidentemente que caen todos los reclamos a la municipalidad y el culpable es la municipalidad en esto. Nosotros lo que hemos pedido a ellos es que avisen, que piden autorización para hacer la poda porque inclusive en el día de ayer estábamos viendo muchas ramas sobre nuestra calle Córdoba, hemos visto muchas ramas sobre el barrio Gómez y bueno, son cuestiones de que la cooperativa se tiene que poner de acuerdo con la municipalidad. Si corta la cooperativa, levanta la municipalidad, pero en definitiva nos tienen que avisar. El único inconveniente que hoy estamos teniendo es que el presidente de la cooperativa no atiende a nadie. El problema de comunicación, acá sería la única solución, sería comunicarse, entablar un diálogo y de allí poder solucionar todos estos temas, ¿no? Es que nosotros estamos poniendo todos los medios necesarios para poder hablar. Está la nota a la vista que nosotros hemos solicitado, que hemos solicitado una audiencia con todos ellos para poder solucionarla. Entonces, con eso directamente nosotros ya creo que no hay más nada para decir, creo que no hay más nada para contestar, creo que no hay más nada para agraviar a la otra persona o agraviar a una institución. Tengo mayor de los respetos por la cooperativa, mayor de los respetos por quien debe presidir la cooperativa, pero también debe tener mayor de los respetos por la municipalidad y por el ejecutivo municipal. Gracias. 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 Gracias.